Hola, bienvenidos a esta cuarta entrada de programación con Mobilizer, en la que en esta ocasión vamos a ver cómo desarrollar una aplicación desde cero y una aplicación real, con utilidad. En concreto vamos a hacer una movilet para que el usuario pueda autenticarse y si sus credenciales son correctas, pues pueda ver el resto de movilets. Entonces, para desarrollar esta aplicación, que lleva bastante código, bueno, para empezar vamos a copiar el XML anterior, esto se va a llamar movilet4.login, y bueno, por aquí voy a poner unos apuntes. Necesitamos, bueno, esta aplicación va a ser de movilet de login y de movilet de log off, es decir, nos va a permitir iniciar sesión y nos va a permitir cerrar la sesión. Por lo que necesitamos una pantalla que no hemos visto aún, que son las cuestiones de tipo epsilon, que nos permitan cambiar el flujo de navegación entre pantallas, pero sin que el usuario vea nada por su pantalla, valga la redundancia. Luego lo explicaré mejor. Entonces necesitamos pantalla que decida el flujo de navegación. Eso por un lado, necesitamos, ahora ya sí, la interfaz gráfica, una complex UI, pantalla compleja, que tiene que tener zona de mensajes, zona de introducción de datos y, bueno, en realidad, zona de logo, y también la pantalla, que veremos que no es una pantalla, pero la vamos a poner como pantalla de cerrar sesión. Entonces tenemos una pantalla, dos pantallas, tres, cuatro, cuatro pantallas, cuatro y media. Bueno, voy a borrar todo y vamos a empezar de cero. Tenemos nuestra movilet de login. Aunque luego veremos que esto va a cambiar, pero bueno, no nos adelantemos. Nuestra movilet de login se llama scnlogin. Y la primera pantalla va a ser select flow. Vale, bueno, primera cuestión, o primera pantalla. Cuestión, se llama screen select flow, como aquí, como tipo, es una epsilon. Las epsilon son estas de aquí, número 41. Ahora, venga, una epsilon es una pantalla que no tiene interfaz gráfica. Es decir, cuando esta cuestión o pantalla se carga, se ejecutan todos los bloques de ML de su interior, pero no hay interfaz gráfica. Así que una vez se ejecutan todos, va a la siguiente pantalla, que será gráfica o no. Podríamos encadenar varias pantallas de estas invisibles, que ejecutarán código y que probablemente no hacen nada para el usuario, pero sí que están haciendo cosas. Y por último, pues cargará una pantalla gráfica, para que la vea el usuario y haga lo que tenga que hacer. Bueno, pues necesitamos esta, que va a seleccionar el flujo correcto. Entonces necesitamos, aunque no tenga, aunque no sea una pantalla gráfica, no tenga elementos gráficos, todas las questions necesitan un answer. Básicamente, porque es la answer la que tiene el atributo de siguiente pantalla, de siguiente question key. Por eso, nada más. Aunque pongamos, rellenemos la etiqueta test o rellenemos cualquier otra cosa, no se va a ver. O el título, los atributos los tiene, porque todos, aunque nosotros hayamos aquí puesto que es la tipo 41, esto no valida o no te muestra unos atributos o etiquetas dependiendo del tipo. No, o sea, todas las questions tienen todos los atributos, aunque puedan usarlos o no. O sea, eso hay que estar al tanto. ¿Que ponemos title? Bueno, pues no pasa nada, pero es que luego no se va a ver. Entonces, es absurdo ponerlo, también es absurdo poner esto. Vale. Se va a llamar answer select flow. Y va a ir a cancel. Esto va a tener restricciones, va a tener dos. Position me falta aquí, que no me lo rellena por defecto. Posición, posición uno. Y condición, la condición que sea. Necesito dos. A mí me gusta que cuando el flujo realmente lo deciden las restricciones, me gusta poner aquí, bueno, cancel no. Me gusta poner end, porque que una móvil termine en end, quiere decir que va a generar una repli. Un juego de datos de navegación del usuario que nos permitirá debuggear, bueno, debuggear, nos permitirá investigar por qué zonas navegó el usuario y si hubo un error, pues ver ese error siguiendo el log. Que todo lo programamos bien, pues entonces, es que va a ser muy sencillo. Si la variable esta es false, haz una cosa. Si la variable esta es true, es otra cosa. O sea, esto solo se va a ejecutar en el caso de que lo hayamos programado mal y no haya otra, y ninguna de estas dos restricciones se hayan cumplido. Ahora, ahora lo vamos a ver bien, vale. De momento lo pongo a falseambas, porque falta mucho código aún para poner. O sea, voy a hacer lo que es el esqueleto y luego relleno el mel. Vale. ¿Qué es la condición 1? Pues vamos a ir a login. Login. ¿Qué es la condición 2? Pues vamos a ir a screen log off. Muy bien. Y ya está. No necesitamos nada más en esta cuestión. O sea, siguiente cuestión. Cuestión 2. Esta es la de login. Screen login. Es de tipo formulario. A ver si lo encuentro, que el otro día no lo encontré aquí. Es que yo la llamo formulario, pero no sé el nombre oficial. Es algo de input. No sé, bueno, ese es el 5. Vale. Aquí, esto es un formulario y queremos un answer, la cual va a estar vacía, porque es un dummy answer. Esto, bueno, esto voy a cambiarlo. La screen es login, pero como es una pantalla compleja, compuesta de tres questions, la voy a llamar a la primera, QI1. Entonces, esta de aquí, que es de formulario, es la primera parte de la pantalla. Mensaje, answer, login QI1, mensaje. Este es el de aquí del answer, y esta nos va a navegar a la segunda. Con esto de momento tenemos todo. Le falta el mail, pero vamos a dejarlo para darla después. Luego tengo la segunda cuestión. Esta es de tipo, bueno, vamos a poner el primero, esta es la 2. Esta es de tipo imagen. Es un 1, ¿vale? Y vamos a poner el answer también. Answer. Esta se llama ANS, login QI2, logo. Aquí para el logo de la empresa para la que estamos haciendo la aplicación, por ejemplo. Y ya está. La siguiente pantalla a cargar es la 3. Vale, otra cuestión. Esta tiene más contenido. Esta se llama 3, screenlogin QI3. Es de tipo formulario también. Y esta va a tener answer, answer, answer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Answer. A ver. Test. Se volvió un poquito tonto el plugin hoy. A ver. Ahora. User name. Y esta va a apuntar a la pantalla 4 que se llama screenlogin QI3. Esto va a ser answer, login QI3, username, name. Esto necesita también más atributos. A ver. Column, size type. Lo quiero a rows. Label, font style. Lo quiero a bold. Y yo creo que con eso es suficiente. Y tenemos también un password. Nos falta añadir para que esto sea todo una pantalla compleja. Necesitamos un descriptor. No. Un complex. Se llama en mail. Descriptor es el nombre que se usa en ABAP. Vale. En SAP. Vale. Pues esto lo vamos a llamar. QIlogin. O login QI. Bueno. QIlogin mejor. Y este va en la posición 1. Y este va en la posición 2. Posición 3. Vale. Y el primero de todos tiene además grouptitle login. Y cerramos. Que se había borrado ese carácter. Vale. De momento esta de aquí. Le voy a poner a true. Porque si no nunca se va a login. Y lo lanzo. Bueno. No lo lanzo porque. La línea de delete. No la había puesto. Si no borrará. La calculadora. Que aunque aún así ya está borrada. Pero bueno. Tiene que coincidir. Y ahora sí. Lanzar. A ver si ha funcionado bien. Este no. Este de aquí. Dice que. La de Calvac nunca se llama. No. Al revés. La llamamos pero no existe. Bueno. La de Calvac es una epsilon también. Así que voy a copiar la cuestión de aquí arriba. La maledad de la cuestión de Calvac. Que diga. Se ocupará de recoger los datos. Porque no lo he dicho aún. Bueno. También depende del tipo de conexión. Pero hay un tipo de conexión. Que es el online sync. Que requiere escribir los datos. Al salir de una pantalla. Y leerlos al entrar en otra. No puedes leer y escribir en la misma. Entonces. La pantalla compleja. Escribirá los datos. Hacia el servidor. Y el Calvac los leerá. Entonces. Login Calvac. ANS. Y este va a ir a ENT. Al menos de momento. A ver ahora. Si funciona. Logoff. Es verdad. Logoff aún no existe. En esta ocasión. Lo voy a comentar. A ver. Botón derecho. Enviar. Ahora sí. Ha funcionado. Entonces aquí. Debería de descargarse. La aplicación de login. Tenemos un login. El debugger. Lo voy a quitar. Que no hay mail. Vale. Esto queda muy feo. Pero en la parte superior. Tenemos un formulario. Con un answer. Que no lo he puesto. Ese answer. De mensaje. Quiero que sea un. De tipo label. Label. Vale. Luego hay una imagen. Que tampoco se está cargando. Porque no le hemos dicho. Los datos de imagen. Que hay que mostrar. El campo usuario. El campo. Han salido del revés. Porque se me ha olvidado. El atributo de posición. Bueno. Pero está. Está todo. Vamos a poner el atributo. De posición. Posición 1. Posición 2. Vale. Hace falta más cosas. Muchas más cosas. A ver. Que se vuelve a colgar esto. Hoy no sé qué le pasa. Necesitamos un. Síndole no atascindament. Necesitamos también un bloque de. Name. Expresión. Necesitamos también un bloque de. Icon. Expresión. Lo de visible expresión. Prioridad. Tampoco. No. Creo que ya están todos. Vale. Por. El momento. Porque da. Síndole no atascindament. Name. Expresión. Vamos a poner. Icono. Ent. Es que la etiqueta del nombre. Va aquí. Es así. De. De que jica. Esto. Muy bien. Pues. Como decía antes. Esto no va a ser 100% real. Sino un 95%. Porque aún no vamos a tener backend. Entonces solo vamos a hacer la parte. Del dispositivo. Y. Y para extraernos de. Ese. Inconveniente. Lo que vamos a hacer es crear una función. De. Login. Que es la que va a hacer el login. Ahora la va a hacer falso. Pero luego. En el siguiente vídeo la haremos que sea real. Para hacer una función. De mel. En login. Se. Se hace más o menos como una variable. Le decimos. Nombre. Función. Es igual. Ahora es cuando cambie un poco la cosa. Función. Función. Y aquí va el código de la función. Esta función puede devolver algo. Con return. Return. O puede tener parámetros de entrada también. De hecho va a tener ambas cosas. Esta función puede ser. Temporal. Local. O global. En nuestro caso. Como solo se va a usar. En la movilidad de login. Tiene que ser. Local. Y esto puede ser. Como nombre de función. Podemos llamarlo. Login. Por ejemplo. False. Vale. ¿Qué parámetros tiene entrada? Pues. Username. Y password. Está claro. Vale. ¿Qué va a hacer esto? Pues de momento. Como hemos dicho es falso. Entonces vamos a crear. Un array. Que se llama. Users. Que tiene. Un. Un. Un aquí. De la array. Igual al nombre. Y un valor igual a la contraseña. Así. Sencillo. Ponemos. Ponemos. Pepe. Es igual a la contraseña. La contraseña podría tener. Pues es alfa numérica. Entonces tiene que ir como una cadena. Y vamos a poner un. Tres. Cuatro. Pepe. Paco. Carla. Y así suficiente. Por ejemplo, users igual a null, entonces, if hasK, si mi array de usuarios, users, tiene como key username, entonces, si, user, elemento del array, username, que es el índice que hemos visto que sí que existe, es, bueno, es que estoy poniéndolo aquí abajo, pero en realidad, esto va aquí también. Ahora, no podemos escribir en los XMLs el carácter ampersand ampersand. No lo permite la sintaxis de XML. Igual que no podemos abrir o cerrar llaves porque se queja, se piensa que vamos a abrir una etiqueta en medio de una etiqueta. Entonces, hay que escribir o esto para el AND, que serían, solo ponemos uno, pero se consideran como dos luego. O se puede poner, creo que era así, no, así, pero estos hacen falta dos. Esto sería lo mismo que poner esto, pero es más largo, entonces, posiblemente este sea mejor, se lee más fácil. Entonces, incluso lo he puesto en un if, pero se podría poner aquí, directamente, y podemos poner unos paréntesis para que quede más bajo a la vista. Si en mi array de usuarios tengo este usuario y mi array de usuarios este índice es la contraseña que yo le he pasado, entonces esto nos va a devolver un true y habremos hecho un login, que en caso contrario de una o de ambas, pues es falso. Pues aquí tenemos nuestro check login. Más cosas, a ver, como comentaba, será la pantalla 3 la que tiene más miga, más cosas a programar. Aquí necesitamos un enter. Necesitamos también un prepare. Un persist. Y ya está. Vale, en el onEnter vamos a hacer un setAnswerValueByClientKey de $Answer, dos puntos, del usuario, como ClientKey no hay así que pongo nulo y como valor vamos a poner $Login, no, $GlobalLoginUserName, vale, necesito otra línea igual, lo que pasa es que el password lo quiero anulo, siempre ahora en que haya un poquito más de código explico para que servirá esto, vale, que necesito más, necesito un RedAnswerValueByClientKey para el usuario, esto guardará el resultado en Username y necesito, otra cosa que me gusta a mi hacer siempre, nada más recoger el valor le hago un trim para quitar posibles espacios, ahí cierro ahí derechas y password saco el usuario y la contraseña, quito espacios y guardo en estas variables temporales ahora, vuelco, bueno vuelco no, ahora ahora en el persist cogería y haría un dólar local, outContainerCont, login igual a null, username, es igual a username, password, password, es igual a password, y aquí haría un rate e-online-container, con la key del contenedor y el array de datos a enviar, esto no va a funcionar aún porque no tengo backend pero voy a ponerlo ya, container login, se llama aquí del contenedor y luego hay que hacer un trigger aquí trigger-online-sync no hace falta poner nada ahí vale hacen falta más cosas aquí, aquí hace falta una validación que si sea tipo error que esto va a tener una condición va a tener también un texto y también va a tener un machine asignamento esto va a estar en la posición 1 de ejecución la condición es el username is blank no quiero autocompletar aquí si el usuario está blanco tiene que dar un error por ejemplo the field is mandatory y aquí va a ir un código MEL en el cual vamos a poner id slide que tiene como parámetros de entrada la answer key y la client key y además un tercer parámetro que tiene que ser un 0 o un 1 vamos a probar con un 1 además también quiere un focus focus que tiene como parámetros la answer key y la client key la idea es que si el usuario está sin rellenar salte por pantalla un pop-up de tipo error y cuando lo pulsemos en cancelar en el botón de cerrar automáticamente se va a poner de color amarillo o rojo que son los colores por defecto el campo que hemos indicado aquí y se va a poner el cursor del teclado sobre el campo username para que podamos escribir y rellenarlo esto lo va a hacer tanto con el usuario como con la contraseña aquí está la contraseña está ahí a la segunda y una cosa que nos queda hacer es un clear as light para borrar todos los campos que se hayan coloreado y que tengan de nuevo el color por defecto porque si el que tiene error es el del usuario lo rellenamos y luego nos da error el de contraseña el primero seguirá coloreado con error hasta que nosotros le indiquemos que que ya está bien todo que lo borremos esto sería la forma de verificar los campos en versiones 2.5 o inferior para la versión 2.6 de modalizer ya hay atributos específicos que se encargan de comprobar que el campo está rellenado de marcarte luego con error de mostrarte un texto de error etcétera pero ahora lo estamos haciendo a mano como se hacía hasta ahora no hace nada y bueno así vemos más funciones que tiene modalizer entonces a ver tenemos el campo usuario y contraseña al entrar a la pantalla si tenemos el login el usuario en la variable global login pues lo pintaremos y la contraseña nunca la pintamos porque tampoco la vamos a guardar vale luego al salir quitamos los colores recogemos los valores se verifica que los campos no sean blancos en caso contrario se pintan y se para la ejecución y si ambas validaciones han sido correctas entonces se vuelcan los datos a out container login y ese dato ese array de datos se escriben con un writeOnlineContainer para enviarlos a la nube y se hace la sincronización entre esta ejecución y la siguiente pantalla aquí en el on enter lo primero que habría que hacer es un 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 writeOnlineContainer con dos parámetros no con un parámetro lo que pasa es que vamos a hacer una cosa voy a copiarme esta y voy a poner cont key y mi container key es esta de aquí entonces cuando yo haga un write le voy a pasar la variable que contiene un nombre bueno la key de mi contenedor de salida y al hacer la lectura en vez de volverle a escribir el valor lo que voy a hacer es directamente ponerle de mi contenedor de salida mi campo cont key es la key del contenedor que yo quiero leer y ahora le digo el resultado me lo guardas en in container key lo container login muy bien ahora if aquí tenemos que chequear muchas cosas necesitamos esta de aquí esta de aquí tengo una dos tres y el else recuerdo que o menciono de nuevo que como no había else if pues los inventaba yo así no dejan de ser un if else anidado de otro if else y otro if else entonces si mi contenedor in container login hash key 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 ack si mi contenedor de entrada no tiene la variable ack no tiene o sea no lo encuentra esto es un error de conexión eso por un lado si mi container key o sea si mi in container login si que tiene ack pues será conexión exitosa pero tiene el array de errors pues es que ha habido algún error y habrá que hacer algo con él si en vez de errors tengo uno que se llama mensajes miento tengo uno que se llama en mensajes no es mensajes es su ces y y aquí ya no hago los hash key aquí directamente chequeo entonces tenemos la posibilidad una vez leído el contenedor que no tengamos ack si no lo tenemos es error de conexión si si lo tenemos pasamos a este if ahora podemos tener la posibilidad que nos venga un un array de errores si lo tenemos entonces pintar errores lo vamos a dejar así por ahora si no tenemos ese array de errores comprobamos el suces el suces se manda siempre puede ser un true o puede ser un false si si el suces es distinto de true pues es que no ha habido login tampoco ha habido errores pero no ha habido login o sea aquí por ejemplo sería un login incorrecto o sea aquí vendría un array llamado mensajes donde pondría donde uno de sus mensajes sería login incorrecto o el usuario no existe o contraseña incorrecta todo lo que queramos pero no sería un error crítico en plan pues no sé falta el campo usuario no ha llegado el servidor no sé sería para diferenciar entre errores críticos y errores no tan críticos bueno pues error de conexión error array de errores array de mensajes y eso si suces es distinto de true pero si es true entonces sabemos que el login es exitoso login correcto login correcto vale aquí hay que poner mucho código para hacer las validaciones por un lado necesitamos crearnos una variable de mensaje porque los errores que aquí generemos hay que pasarlos luego a otra pantalla donde se van a pintar si recordamos teníamos una cuestión en la parte superior login qi1 cuya será login qi1 mensaje es que esto no lo explico mucho pero a ver si puedo con paint a lo cutre tenemos lo que tengo en mente es hacer una pantalla que tenga que tenga aquí un answer aquí otro answer y aquí otra y luego aparte los botones de navegar hacia adelante y hacia atrás que van aquí pues esta de aquí en la parte superior que era dummy osea que suele ocupar espacio cuando hay algo que mostrar se van a imprimir los mensajes de error usuario incorrecto encontrarseña incorrecta error de conexión etcétera aquí se va a imprimir el logo y este es el formulario pues ahora la cuestión de callback está generando unos errores errores de conexión errores los que llegan desde el backend o avisos de login incorrecto que se tienen que volcar a una variable de dólar local mensaje igual a null igual a null igual a null entonces la vaciamos lo primero ese error de conexión pues le decimos mensaje error igual a true eeeh 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 para que queden alineadas pero vamos y tengo head que es el mensaje porque a veces eeeh eeeh si quiero más información pues tengo también un body no es el caso pero voy a seguir la forma que lo hago siempre eso sí es error de conexión que por cierto si es error de conexión significa también que nuestra dólar eeeh 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 es falso como ha sido error de conexión no nos hemos podido autenticar y vamos a reafirmar esa variable a que siga falso no sería obligatorio porque ya estaba en falso pero bueno para que a la vista veamos que seguimos sin poder entrar vale si ha sido un si nos ha llegado un array de errores lo mismo seguimos sin poder autenticarnos seguimos seguimos con mensaje de error y aquí eeeh necesitamos convertir porque esto es un array que pone errors con esa acabada quiere decir que es un array de errores podemos tener uno o varios entonces hay que convertir ese array de errores a un string y para ello vamos a definir en el síntoma de assignment otra función aunque esta la voy a pegar ya directamente la tengo aquí que también va a ser por ahora local que es getMessage aquí le pasamos un array y lo que hace es concatenar los diferentes textos y poner un barra n al final y ya está y esto nos devuelve el texto esto se llama de la siguiente forma hacemos un cal como primer campo en los paréntesis es el nombre de la variable de email que contiene la referencia hacia la función que hemos definido en el síntoma de assignment y como parámetros hay que pasarle nuestro array de entrada de login bueno, del contenedor de login pero exactamente el que contiene los errores no lo demás que no lo necesita para nada esto va a llamar a esto concatenar a todo y devolver a una cadena de texto que guardar aquí vale que no ha habido errores pero ha habido un suceso distinto de true pues lo mismo lo que pasa que en vez de pasarle el array de errores le pasamos el de mensajes y ya está seguiremos sin autenticarnos seguiremos con error de login y tendremos el mensaje que se genere a partir del array este y otra cosa que también suelo hacer es username igual a null de modo que si ha sido un error de conexión solo se pondrá a false o se resetará la variable autenticata false del array de login o sea en caso de error de conexión solo se pone a falso esto pero si ha sido no error de conexión sino un error del que sea o ha sido un suceso distinto de true además de poner reafirmar que estamos sin autenticar también vamos a borrar la variable username para obligarle al usuario a volverla a escribir podemos querer hacer eso o no yo lo suelo poner normalmente se hace siempre con la contraseña esto pone el comportamiento de las páginas webs o sea hay alguno que te borra los campos que te los deja bueno yo los borro aquí que ha ido todo bien pues lo que tenemos que hacer es simplemente autenticate igual a true y el username aún no aún no estaba grabado aquí en anteriores ejecuciones podría haber estado grabado y por eso lo borramos pero si ha sido grabado es porque justo se graba cuando es un true la autenticación y el usuario lo tenemos en el contenedor de salida entonces tenemos que decirte en mi local out container login campo username vuelcamelo a global login username así lo podré pintar la próxima vez que me autentique porque recordemos que en el on enter pintaba el usuario o sea siempre que el usuario consigue hacerse login la próxima vez se le recordará a su usuario pues para que se lo tenga que poner la contraseña ahora si tiene un error de llano de conexión porque en ese caso no lo borro pero si tiene un error el que sea o tiene un suceso distinto de true pues una alerta un warning o algo que no es error pero tampoco es un authenticate true entonces también se borra se borra aquí y se borra aquí y en caso de que todo vaya bien pues se guardará para la próxima ejecución vale más cosas si necesitamos una restricción porque esto es el on enter esto es la variable de callback vale entonces ahora una restricción que sea posición 1 aunque solo va a haber una pero por costumbre es mejor poner siempre la posición si 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 la condición authenticate si authenticate es distinto de true porque recordemos que una variable boolean aquí puede ser falso puede ser cierto o puede ser nulo es decir distinto de true significa que puede ser falso y nulo vale entonces si authenticate sigue sin ser true lo que vamos a hacer es que login callback nos redirija a la screen login qi1 es decir que vaya hacia atrás y vuelva a mostrar la interfaz gráfica aquí esto empieza a engordarse así que vamos a poner orden tenemos eso por allí esto es 1 2 3 4 5 6 vale un poco mejor y aquí también uno de estos 1 2 3 4 5 6 vale ahora que ya hemos visto esta variable podemos ponerla aquí abajo también en name expression la la variación name expression nos permite cambiar el nombre de la movelet en tiempo de ejecución generalmente iría el nombre de la movelet aquí como como name no como uy como encima va esto ah no que estoy mintiendo normalmente iría aquí de hecho lo tenemos que poner porque nos obligan a poner algo pero luego este texto nunca se va a ver pero luego este texto nunca se va a ver si lo hacemos bien y para asegurarnos que lo hacemos bien vamos a poner unos asteriscos entonces name expression necesitamos poner aquí una expresión boleana que nos devuelva un texto u otro porque esto tiene que ser un texto al final entonces si ponemos condición esto es una condición como en mel no existe la operación ternaria pues está inventada de esta forma esto tiene tres parámetros si authenticate es true nos devolverá el primero y si es falso nos devolverá el segundo entonces entonces si si authenticate es distinto de true quiere decir que tenemos que hacer login y si si es true tenemos que hacer un log off del mismo modo para el icono si autenticate es distinto de true tendremos que devolver un id de icono que ahora no me lo se vamos a poner el 20 y si si estamos autenticados pues tenemos que mostrar el icono correspondiente al salir vamos a poner un 21 no se cuales son pegamos esos dos mismos mas cosas a ver volvemos arriba vale vale esto antes lo habia puesto como una restricción y y en realidad lo quiero como una restricción pero lo que no quiero es que el usuario tenga la necesidad de ir de pulsar un botón bueno de pulsar dos veces un botón para loguearse para para cerrar sesión es decir el usuario aquí tendrá un icono cuando no se haya autenticado verá este login y rellenará los datos pero cuando si se haya autenticado aquí pondrá log off y cuando lo pulse en vez de ver un menú y tener que pulsar log off pues directamente que se le haga el log off solo con pulsar aquí entonces vamos a hacer que esto vaya a cancel que la condición aquí es es mi variable authenticate y de hecho para la de login también si authenticate es distinto de true vete a cargar la interfaz gráfica para que el usuario meta los datos si authenticate es igual a true entonces necesito un match asignament en el cual voy a authenticate como es true pues voy a ponerlo a false le voy a cerrar la sesión con esto vale estos son restricciones pero nada también necesito una bueno de momento vamos a dejarlo así esto en realidad se puede mejorar pero de momento porque tiene problemas tal y como está pero lo vamos a dejar así en una segunda etapa lo arreglamos más cosas vale esta login qi1 necesitale on enter en el on enter vamos a hacer un if si nuestra variable mensaje error es igual a true es más es true porque true es igual a true o sea que podemos ponerlo directamente pues si hay un error entonces hacemos un add answer uy eso no va así dollar answer dos puntos null y null y un set answer value biglien key dollar answer dos puntos null vale el mensaje venía guardado aquí pero en head entonces si nos fijamos esta answer es de tipo 8 que es de tipo label y es dummy entonces si queremos que se vea lo primero es hacer un add answer para que se aplique no se si lo he explicado en los anteriores videos creo que no cuando una answer es dummy quiere decir que hemos creado el elemento en pantalla pero no se esta viendo porque es dummy es invisible y y esto nos permite digamos que es una especie de de esqueleto de answer digamos que esto nos permite hacer un add answer cuando hagamos esto se verá por pantalla y también podemos hacer luego un set answer value via client key para mostrar algo el add answer tiene tres parámetros tiene answer key client key y luego el texto del label y el set answer value via client key tiene el answer key la client key y el texto del value vale si aquí ponemos en vez de null ponemos un 1 se va a introducir un answer con esta client key con esta answer key y con la client key 1 y además como era dummy podemos hacer esto y poner otra línea más y ponemos otra línea más aún es decir preparamos el hueco donde insertar answers de tipo label y luego podemos insertar tantas veces como queramos desde desde mail en tiempo de ejecución esto es muy típico por ejemplo si queremos una pantalla de de tipo menú y cada botón es un elemento del array pues según insertamos tantos botones como elementos del array y luego cuando pulsamos el botón correcto bueno no correcto sino el botón deseado ese botón nos lleva a una pantalla que contiene todos los detalles de ese elemento que que había hecho pintarse el botón bueno lo iremos viendo más adelante lo que necesitamos a ver ahora simplemente es que que un answer de tipo nulo pues bueno no tipo nulo sino de tib que es dummy pues que no se ve por pantalla hasta que lo insertamos nosotros con un add answer con una con un texto de label que no queremos ninguno y con un texto de 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 value que en este caso sí que queremos después de hacerse esto queremos poner esto siempre a nulo en realidad lo había hecho aquí abajo antes aquí pero no es necesario esto es mejor hacerlo arriba es decir si hay un error lo pinto y nada más después de pintarlo borro la variable para que esté borrada para siguientes inserciones de datos en la variable vale más cosas esto se le podrían poner un color y demás pero igual si que lo ponemos a ver creo que era pg color eso es y el rojo si no me equivoco rgb no pues uy eso no ff 0000 tonterías rojo y el texto creo que re el texto no se como es esto bg no test a ver si me acuerdo la etiqueta color test puede ser no label balu 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 font color será esto lo quiero como blanco y blanco es todo de ces vale esto ahora está hardcodeado a nivel de lancer pero podríamos decir que si recibimos un mensaje que es de tipo que es error error pues lo mostramos ponemos aquí un set color rojo pero si el mensaje es no es error es de cesuces pues ponemos un verde lo que pasa es que nuestra pantalla de login solo muestra errores porque en el momento que funciona bien te vas de ella ya damos por hecho que ha ido todo bien y ya mostramos el resto de aplicaciones a ver el logo el logo va a tener también mira on enter el logo habría que meterlo como un o como un base 64 o como un data el problema es que si meto aquí el base 64 va a ser un chorizo gigante y me va a ralentizar el xml el eclipse en realidad los logos o las imágenes no se meten en base 64 en el xml lo que sería es tenerlo en un directorio y cuando tú lanzas las aplicaciones que java recogiera las imágenes e insertara ya sea los datos o el base 64 en ese answer eso con java o con .net o con ABAP de SAP en este caso como no tenemos un frontend de lanzar aplicaciones pues vamos a hacerlo de otra forma vamos a hacerlo a ver vamos a hacerlo vamos a crear una función de nuevo tengo una que es parecida aunque no es la que necesitamos que sería get eh imagen si ya iba bien imagen from website o from internet por ejemplo y aquí le ponemos el pad y que más ya está la dirección y esto va a devolver unos datos entonces esto hay que cambiarlo porque no es un no es un file el aquí si os fijáis hay un concat que concatena el protocolo de conexión junto a al al pad porque esto era para leer un fichero de de windows o de android entonces con esto forma la dirección de lectura y luego tiene esa concatenación se vuelca como primer parámetro de la función concat y luego como segundo parámetro tiene pues el tipo de conexión esto hace una conexión y nos devuelve los datos bueno en realidad nos devuelve un id de conexión con un react binary es cuando recuperamos los datos bueno pues esto se puede hacer una conexión al bluetooth al gps a un fichero a una página web a un socket a muchas cosas entonces hace falta saber como hacer una conexión a internet y como no me recordaba como iba esto pues hice la documentación y esto va a ser un pues https o http https creo que tengo el servidor web ya probaremos con las dos formas si no esto va aquí y que más hace falta vale esto será un get un post un dir un file appendelet name null un get en teoría con esto ya leerá la imagen voy a poner la local de momento local get a imagen from internet vale entonces donde estoy? aquí aquí hace falta hacer un set answer data be client key y ahora lo relleno es que lo tengo por el portapapeles ocupado aquí hacemos un cal bueno igual lo hago en dos líneas mejor que se entienda img es igual a cal esto de aquí y como segundo parámetro aquí va a ir la url de la imagen ahora lo cambiaré entonces esto se va a rellenar en dollar answer dos puntos y null porque no hay client key imagen data queda mejor que se me ha colgado el eclipse a ver si se recupera o se cierra hay bendito eclipse venga no yo creo que se ha muerto al final se murió bueno pues data es igual eeeh cal modu no el un 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 Vale Luego preparo la imagen No, no, lo dejo así Vale Yo creo que más o menos está todo Voy a poner el logo que ya lo he creado Y a ver si esto se puede lanzar o hay algún error Que no está terminado Pero a ver si vamos bien O vamos mal, aquí esto ya se está quejando Se quejaba de que le estábamos pasando 3 y esperaba 2 Porque este es el que requiere 3 A ver ahora Ahora sí A ver si funciona algo Lo que sea De momento se ha borrado Se ha creado Ya sale una casita como login A ver si va algo o no Se ha quedado pensando No se ha olvidado poner el logo A ver, vamos a debuggear Igual hay que cambiar algo más en el código Quedan todas las ventanas de tamaño Entonces esto entra Como no hay error Como no hay error Solo falta La primera cuestión La segunda Va a meterse allí Va a conectarse Hago un F5 F5 Va a entrar F6 Posiblemente Bueno Eso se arregla muy rápido Lo voy a borrar abajo De momento A ver ahora Si funciona O no funciona Bueno Esto ya es otra cosa Ya se ve El logo de la compañía Y Si pongo unos credenciales Y le doy a ok Se intenta conectar al backend Pero no hay backend Así que da Conecte un error E intentalo de nuevo Esto No se porque lo ha hecho Ahora relliso eso Más cosas a revisar A empezar Esto no está rows Aquí está pintando Un label que no hay Y luego un value Pero quiero que el value Sea toda la línea entera Así que hay que hacer Un Column SiteType Rows Eso por un lado Más cosas que están mal El campo de password Está como texto A ver ¿Dónde estoy? Aquí Y tiene que ser un AttributeType Password Para que no se vea Lo que has escrito Eso por un lado Luego por otro lado Nos está borrando la contraseña ¿Por qué? Pues porque está aquí dos veces El usuario Igual que arriba Es que no lo he acabado Username Password 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 Username Username Vale 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 Venga A ver ¿Cómo queda ahora? Y luego una cosa que no he hecho Que también voy a poner Label FondaStyle Los mensajes en negrita Que se vean bien Bueno Eso lo dejamos para la siguiente A ver ¿Cómo llega ahora? Login No veo ningún mensaje Al entrar Username Password Vale Ya sale Password Bien Ok Error de conexión Y me dice Error de conexión Prueba de más tarde Vale Pues ya está casi todo Recordemos al principio Creamos esta función Para Hacer un login Falso Vamos a usarlo Porque aún no lo hemos usado Entonces Lo que vamos a hacer Es que siempre va a ser Error de conexión Porque no hay Backend Entonces lo que vamos a hacer Vamos 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 a no escribir El data container A ningún lado Porque no va a llegar No hay backend Vamos a dejar de leer El data container No lo borro Porque lo vamos a necesitar En el siguiente vídeo Y aquí entonces haré Islogin Login Igual a Cal El nombre no me lo he copiado Check login Y vamos a facilitarle El usuario Como primer parámetro Y el password Como segundo parámetro Esto nos devolverá un true o un false Entonces if Se Si A me gusta primero los errores Entonces Si no es login Pon un Con este bloque de código Le vamos a decir Authenticate falso Username Borrame el ojo Por haberte equivocado Errores Si que hay un error Y aquí Vamos a poner un texto Hardcodeado Que se queja Eso se queja Por ejemplo Esto Vale Y en caso de que vaya bien Pues lo que antes hacía En caso de ir bien Esto no me ha pillado los colores Bueno Se debería colorear Azul o verde Clarito Bueno Pero esto ha comentado El código que se ejecuta Es el de abajo Y Y ya está Vamos a ver si esto funciona ¿Hay errores? No hay errores Aquí está Login Entonces Si me confundo Me dice al instante Ahora ya no se está conectando A ningún lado Entonces me dice al instante Que las credenciales Son incorrectas Vale Y si buscamos Entre las credenciales Correctas Teníamos App Con 1,2,3,4 Ok Ahora Las credenciales Han sido correctas No me ha dado Ningún error El icono de la movilet El icono de la movilet Ya no es una casita Si no es un monigote Con una carpeta Y pone Logoff Y si hago Click en Logoff Automáticamente Cerramos sesión Volvemos a poder hacer login Se acuerda del usuario Porque nuestro último acceso Fue correcto Así que ya no lo tenemos que poner Y podemos poner ahora Contraseña 0011 Dará error Porque ese es de Paco No de Pepe Vamos a poner Carla Mejor Carla Que word t De contraseña Y entramos Y cuando pulsamos en Logo Cerramos sesión Volvemos a poder entrar Y se acuerda Hay una cosa que Podemos mejorar Es que a la hora de entrar No pone el foco en ningún lado Es muy cutre No pone el foco Entonces Nos vamos a la primera cuestión No, a la primera no A la segunda Tampoco que es la de imagen A la tercera Y después de poner los valores Hacemos aquí un Un Focus Un focus Esto en realidad Voy a ponerlo De una forma Y luego lo hago de otra If Si El usuario Is black Black Is blank Si es blanco Entonces Focus Pónmelo En el usuario Que no es blanco Pues entonces Pónme el foco En el password Esto se podría hacer así Si lo queremos comprimir Un poquito Focus Creo que me debería de dejar Con un condición Con un condición En plan Si Igual queda feo después En realidad Pero bueno Si es blank Entonces Username Si no es blank Entonces Password Y como segundo parámetro Null Igual ha quedado feo ¿Verdad? Son muchas Tenemos el condición Luego es el is blank Puede que quedar Un poco feo Pero vamos a dejarlo A ver Si va o no va No ha dado errores De sintaxis Vamos a ver Si funciona Vale Ha puesto el foco En la contraseña Porque Carla Estaba relleno Si me confundo Lo pone en el usuario Si pongo PP 1, 2, 3, 4 Entra Sale Aquí está haciendo algo raro Porque necesito darle dos veces A login Para que vaya Entonces aquí está Haciendo algo extraño Bueno ahora está cargando La contraseña Carla Que worth Y sale log off Y hago login Un clic Dos clics Que worth Y Voy a debuggear A ver que leches hace Lo pone a false Ahora hago login Ahora hago login No sé si la ha cogido Porque no se ha saltado A ver otra vez Log off Salta Un clic Si Si que entra Pero no ejecuta nada A ver como está esto Si que ya lo he dicho Esto no está perfecto Que estaba medio cel Para empezar Me falta aquí un atributo Porque si no Cada vez que lanzo Una nueva movilet Y sincronizo Me dice Bueno os lo enseño Ahora lanzo Una nueva movilet Una nueva versión De esta movilet Y cuando sincronizo Error de replis Porque estoy intentando Lanzar unas replis Unos logs De ejecución Para una movilet Que ya no existe Entonces Para eso se usa El atributo Transaccional True En combinación Del Next question key A cancel Si pongo end La movilet termina Si pongo cancel La movilet Digamos que se pausa Y cuando vuelves a entrar Vuelves a A seguir en la pantalla En la que Terminaste con cancel Si hay 20 pantallas Y en la 10 Hago cancel Salgo al menú principal Pero luego Al volver a entrar Sigo en la En la 10 O en la 11 Ahí en medio Donde me había quedado Bueno Pues esto Hace el cancel El end no El end Cuando hace ese end Se termina Pues el cancel En combinación Con el transaccional Esto lo que hace es Obligar a Al Al cancel A iniciarse siempre Desde la primera pantalla Y no desde Desde la que se quedó O sea Comportarse como un end Lo que pasa Que el end Genera siempre Un repli Pero el cancel No genera replis Entonces El cancel Más el True Del transaccional Es una combinación Que resulta como Un end Pero sin Replis Bueno Simplemente pues eso Que esto Lo ponemos aquí A true Y así ya nos Lanza Y aquí usamos Cancel Y así nos Se mandarán Logos Salvo Que esto Lo hayamos Programado mal Que entonces Si que termina En end Y si que se genera Un repli Es lo que comentaba Hace un rato Al principio del vídeo Vale Posiciones Login Entonces Si Authenticate No es true Vete a Loggearte Si Si es true Bórralo Y vete a cancel Debería de ir Pero hacer esa cosa Rara A ver Bueno De todas formas Vamos a hacerlo bien Ya Aquí falta un bloque Para hacerlo bien Que se llama Persist Entonces vamos a hacer Lo siguiente If Si Si estás Autenticado Desautenticate Aquí vamos a poner Una Vanidad Ision Ahora Quiere Se vuelve Tonto De tipo Warning Esta vez Condition Test Condition Estar Autenticado Posición One Con el texto Este de aquí Entonces Vale A ver Cómo funciona Esto Que fuerte Luego Vale Ya no se desloguea Automáticamente Sino que te pregunta Cancel Pues no se desloguea O si pulsamos ok Si se desloguea Ahora solo he hecho un clic Y ha entrado bien Igual era eso No se que pasaba en realidad No veía nada raro Me he equivocado Me he equivocado Pongo Pepe Un Dos Tres Cuatro Entro Quiero cerrar sesión No No Esto va Siempre Si quiero salir Quiero entrar Un Dos Tres Cuatro Vale Y para acabar Al margen De las conexiones Podríamos Poner Lo siguiente Que me saco De la chistera Que lo vamos a ver funcionar Y si funciona esto Ya explico Lo que hemos hecho En este vídeo Y Lo daré por zanjado Hasta el siguiente Donde continuaremos Con el backend Un Dos Tres Cuatro Y funciona Cerrar sesión Como Pepe Así nos dice Con que usuario Estamos iniciados Sesión Carla Que Word T Vale Luego hay otra cosa Que podríamos hacer En el Síndrome Asignament Que es Crear Locals Esto Esta línea Borra todas las variables Locales Que tenga la movileta El problema es que también Nos borra las funciones Y estas funciones Que tengo aquí Definidas Las tengo aquí Y como locales Pero si son funciones Realmente útiles Deberían ser globales Y deberían estar En una movileta De código común Pues Eso Para poderlas Reutilizar Lo típico Es que este Síndrome Atascendament Estuviera así Entonces nada más Ejecutar la aplicación Lo primero que hace Es borrar todo lo que Pudiera haber De anteriores ejecuciones De variables locales Repito Y así La ejecución es limpia siempre Nos aseguramos De que todo esté Como tiene que estar Todo limpio Luego donde se guardan Los datos del login No hay problema Porque es global Y ahí no hay problema Lo que pasa es que Si lo hago ahora Pues se van a borrar Bueno en realidad No pasaría nada Porque primero borra Las variables Y luego aquí Las vuelve a definir El problema realmente sería Si lo pusiéramos aquí Porque justo definimos Tres funciones En tres variables locales Y luego las borramos También existe un Clear Globals Pero esto es mucho más peligroso Porque estamos borrando Todas las variables globales De todas las moblets Ese le ve menos sentido Puede tener quizás Alguna utilidad Pero Es más peligroso El local solo afecta A la moblet en la que estás De momento no va a usar Ninguno de los dos Entonces Lo puedo dar por zanjado Y vamos a ver Lo que hemos hecho Bueno Hemos hecho una moblet de login Que tiene Varias cuestiones La primera de ellas Es una cuestión De tipo epsilon Las epsilon Son pantallas Que no tienen interfaz gráfica Aunque Nos obligan a definir Un answer Un elemento De pantalla Luego no se ve Y estamos obligados A ponerlo Simplemente porque Es quien tiene El atributo De siguiente pantalla A cargar Que en este caso Es end ¿Por qué? Porque el flujo de pantallas Que va a seguir Esta moblet Lo dictamina O lo elige Las restricciones Tenemos dos restricciones En esta cuestión La restricción Uno Nos lleva a la pantalla De login Siempre y cuando La variable DollarGlobalLoginAuthenticate No sea true No ser true Significa ser O falso O nulo La primera vez Que ejecutemos La aplicación Será nulo En siguientes ejecuciones O será False O será true Vale Si No es true Pues vamos a la pantalla De autenticación En caso contrario Ejecutamos Esta segunda restricción Recuerdo Que cuando se ejecuta Una restricción Ya no se ejecutan A siguientes Del mismo modo Las validaciones Cuando se ejecuta Una validación Ya no se ejecutan A siguientes Salvo que sean De tipo warning Le hayamos pulsado En el botón De continuar Pero si son de error Pues ya no se ejecuta Ninguna Porque no hay Posibilidad de continuar Bueno Como decía Tenemos una segunda restricción Cuya condición es DollarGlobalLoginAuthenticate Es decir Si estamos autenticados Vete Sal de la Sal de la Modelet Como comentaba Hace un Momentillo Podemos salir De la Modelet Con end O con cancel Si salimos con end La Modelet Va a generar Una repli Que son los datos De log Que contienen La información Por la que el usuario Ha navegado Por las pantallas Todos los datos Que han traducido Todos los flujos De pantallas Se guardan Queremos Ponerlo en end Para que en caso De que ninguna De las restricciones Se ejecute Pues nos haga Un log De información Para que nosotros Podamos ver Que fallo Pero lo lógico Es que siempre Se ejecute O esta restricción O esta Si se ejecuta Esta restricción Pues vamos A la pantalla principal Con cancel Sin generar Ninguna repli Lo único Que este cancel Hace que Al pulsar De nuevo En AMOLED Cargue la pantalla En la que nos queda En la que nos queda En la última pantalla Que nos quedamos Como no queremos Ese comportamiento Requiere Que pongamos El atributo Transaccional A true Un atributo A nivel de Movilet Bueno Esto es Flujo de pantalla Por último Si estamos Autenticados Queremos Desautenticarnos Eso en el Persista Sin también ¿Por qué? Porque si no lo estamos No nos vamos A volver A desautenticar Pero si Si lo estamos Y hemos continuado Con el popup Que salta en pantalla Diciendo Oye Quieres Desautenticarte Quieres cerrar Tu sesión Y pulsamos Aceptar Pues al pulsar Aceptar El persist Se ejecuta después Y nosotros mismos Nos cerramos Nuestra sesión Nos la borramos Bueno Vamos a decir Que No estamos Autenticados Entonces vamos A la pantalla De login La pantalla de login Es una pantalla Compleja Que Está compuesta De tres Cuestiones Una cuestión De tipo Formulario Uy He bajado demasiado Una cuestión De tipo Imagen Y una cuestión De tipo Formulario De nuevo La primera Cuestión De formulario Tiene un Answer De tipo Label Además es Dummy Eso quiere decir Que es invisible Que está Sin definir Que tenemos El hueco Donde insertar Answers De tipo Label Pero que no Hay creada Ninguna Es como una especie De esqueleto Donde insertarla Es un hueco Vale Entonces En el OnEnter Chequeamos Si la variable DollarLocalMensaje Tiene Error Errores Si esto es True Es que hay errores Y como hay errores Lo primero que hacemos Es insertar Un nuevo Answer En este Esqueleto O en este Hueco Donde podemos Insertar Labels Cuya Key Es la misma Que la que tenemos Definida La client key Puede ser nulo O puede ser cualquier valor Y el tercer parámetro Es el El texto De la Label Como no queremos Mostrar ningún texto De label Lo dejamos a nulo Queremos mostrar un texto De value Entonces hacemos un Set answer Value Be client key Pasamos la Lancer key La client key A nulo Y el texto Del value Que está en Dollar Mensaje Head Y luego Esto Podríamos hacerlo Aquí dentro Para que solo borre La variable Cuando Hemos podido entrar Pero yo casi prefiero Borrarla siempre Porque esto puede ser Error Igual a true O podría ser error Igual a false Porque tiene un mensaje De suces De correcto Entonces Porque esto podría haber sido Que no lo he dicho antes Podría haber sido El se Si mensaje es de tipo error Pues Hace esto Y muestra el mensaje En color rojo Pero si es de suces Que ha ido todo bien El se entonces El se Muéstralo Pero muéstralo En color verde Y luego Por último paso Borrarlo Por eso Lo se pone fuera Mejor Vale Eso es la primera Cuestión La segunda Cuestión De la pantalla Es de tipo Imagen Entonces tenemos Un answer Que solo tiene La key Y la siguiente Pantalla a cargar Y en el onenter Lo que hacemos Es llamar a la función Local GetImagenFrom A internet A la cual le pasamos Una imagen Subida a internet Y esto Nos devuelve Sus datos Y una vez Tenemos sus datos Podemos hacer Un setAnswerDataBee ClientKey Que es Le pasamos Tres parámetros Es la answerKey La clientKey Y los datos Binario De la imagen Vale Y Por último En esta pantalla Tenemos una Cuestión De tipo Formulario En la cual Hay un campo De usuario Y un campo De contraseña Cuando se carga La pantalla Lo primero que se hace Es En el campo Usuario Si lo tenemos De anteriores Ejecuciones Pues es pintarlo Por pantalla Si no lo tenemos Se pintará Un blanco Y el usuario Lo borra Y el campo Password Lo borramos Siempre Nunca guardamos El password Luego Se ejecuta El focus Aquí se va a entender Bastante mal Lo voy a explicar En este Que es el método Es la forma De hacerlo No tan comprimida Lo que comprobamos Es si el usuario Es blanco Entonces ponemos El focus El cursor Bueno Igual que en el eclipse Ahora mismo Está parpadeando Este cursor Pues en la modelet Ponemos el cursor Para que el usuario Escriba en el campo Usuario Si el usuario Está en blanco Si no está en blanco Es decir Tiene un valor Entonces ponemos El foco En el campo Password Este código Es lo que hace Esta línea Es la misma Lo vamos a dejar La versión comprimida La versión comprimida Hace lo mismo Lo que pasa Que usa La función Condition Que es la que simula Una operación Ternaria Que el lenguaje De Mel No dispone Entonces es una función Que tiene tres parámetros Una expresión En boleana True o false Y luego el parámetro De true Y el parámetro Que devolverá En caso de false Luego En el Prepare asignament Lo que se hace Es Con clear All Con esta función Como se llame Lo que se hace Es borrar Los colores Eso no lo hemos llegado A ver Lo vamos a ver Si te has dejado Los campos Te dice Oye El campo es obligatorio Y te lo colorea De rojo Y te dejas El usuario Oye El usuario es obligatorio Es que ni siquiera Ponemos Como texto de error No ponemos El usuario es obligatorio Decimos El campo es obligatorio Y así directamente Ponemos el foco Y el rojo Que la verdad Que el rojo Queda muy raro Voy a poner Un cero En vez de un uno El uno Es un rojo Y el cero Por defecto Es un amarillo Creo que es O no se si será verde Estos colores Se pueden personalizar Pero solo es posible Poner un cero O un uno Tampoco limitada Esta función Bueno A lo que vamos Lo que hace Esta función Es al salir Borrar El color Lo borra Y luego Las validaciones Pues vuelven A poner el color Es decir Aquí por los colores Posibles Sacamos el campo De usuario Y password Les hacemos Un trim A mi me gusta Hacerlo Por si el usuario En vez de Pepe Ha puesto Pepe Y luego le ha dado Espacio sin querer Pues no pasa nada Pepe con espacios Un dos tres Cuatro Va a hacer login Igualmente Aquí preparamos El contenedor De salida Porque esto Ya hemos dejado Parte del código Preparado Para el próximo Vídeo En el cual Primero borramos Los datos Bueno Estoy mintiendo Hemos preparado Esto Pero el bloque Persista sin amendos Se va a ejecutar Aún Primero se va a ejecutar La validación En la cual Si el username Es blank Entonces muestra Este texto por pantalla Con un popup De tipo error Y además Pon el campo De usuario De color rojo O amarillo O el que sea Y luego pone El focus Eso si username Es blanco Que no es blanco Bueno Pues password Es blanco Pues lo mismo Si el password Es blanco Pon el campo De color Y pone el foco Que los dos Son rellenos Que no son blancos Pues entonces Ahora si Se va al bloque Persist En el bloque Persist Se vuelca La información Ya validada Formateada Etc A la variable Local Y esa variable Local En este video No Porque no Toca Pero En el próximo Lo que haremos Será un WriteOnlineContainer En el cual Creamos un nuevo Contenedor de salida Hacia el backend Con la key Que le indiquemos Que es ContainerLogin Y con los datos Guardados En DollarLocal OutContainerLogin Y luego Hacemos un TriggerOnlineSync Que es el que hace Que los Contenedores Este O varios Que podemos escribir Al mismo tiempo Se lancen Al backend A la nube Entonces Después de hacer Todo este código Nos vamos a la pantalla ScreenLoginCalback La cual Se encarga De leer el contenedor Como vemos Está todo el código Comentado Pero O sea Deshabilitado Pero yo voy a comentar Que es lo que hace Que es lo que hará en el próximo video Pues Hace un WriteOnlineContainer Del contenedor Con esta key Porque aquí Podríamos Indicar Podríamos hacer varias lecturas Porque hemos hecho antes Varias escrituras Pues debemos decirle Que contenedor Queremos leer Y lo volcamos aquí Los datos Pero estos datos Si hay un error De conexión Un error De timeout Un error Porque el backend Peta Y no devuelve datos Desde ML Hasta donde yo sé No podemos saber Si ha sido un error De conexión O ha sido Cualquier otro motivo Que haya devuelto Datos null Entonces lo que hago yo siempre En el backend Es devolver una variable ACK A true De tal modo que Si mi array de datos No tiene ACK Entonces yo digo siempre Que es un error De conexión O sea Si el backend No me ha devuelto Mi ACK Yo digo Que es un error De conexión Que si me devuelve Mi ACK Vale Pues ahora compruebo Si mi array de datos Tiene el campo errores ¿Qué tiene el campo errores? Pues con mi variable GetMensaje Lo que hago es pasar Ese grupo de errores A un string De una A un string Una cadena simple Y no un array Para mostrarlo luego En la pantalla principal Que no es error de conexión Que tampoco son errores Vale Pues miro si Mi variable suces Me ha llegado a true o no Que no es true Es decir Es false o nulo Pues lo primero que hago Es coger mi array De mensajes Y pasarlo a mensaje Con mensaje normal Y corriente En ambos casos Tanto en error Como en Distinto de suces Borro Bueno Reafirmo que no estoy Autenticado Y borro el usuario Es decir Si ha habido un error De conexión No le voy a borrar El usuario Porque no ha sido su culpa Simplemente Igual no tiene wifi O lo que sea Pero si ha sido por su culpa Un error grave O un error Menos grave Pues le borro el usuario Para obligarle a volver a poner Y si no ha sido error de conexión No ha sido error No ha sido distinto de suces Quiere decir Que sí Que ha sido suces Que sí Que es true Que sí Que ha ido todo bien Y como ha ido todo bien Le digo authenticate True Si has hecho login correctamente Y en login Username Me guardo el usuario Que yo he introducido Y con el que me he podido autenticar Esto Cuando tengamos backend En realidad Este login callback Que es una epsilon No hace esto Lo que hace es Llamar a la función CheckLogin Pasando al usuario Y la contraseña Esta función Lo que tiene dentro Simplemente es Un array temporal De usuarios Y contraseñas Entonces Si en mi array de usuarios Está el usuario Que yo he escrito Y La contraseña que tiene Es la que yo he escrito Me devuelve un true Y en caso contrario Me devuelve un false Entonces Lo que hace realmente Ahora Este código es Que yo he hecho Que no he hecho true Que no he hecho login Correctamente Que mis creencias No son correctas Pues digo Autenticado Falso Usuario Falso Y O sea Nulo O Me da igual Falso que nulo El caso es borrar los datos Bueno No me da igual No es lo mismo Autenticado Falso Y username Lo estoy borrando O podría haber puesto Comillas comillas Aunque tampoco es lo mismo Yo quiero Porque comillas comillas Me va a dejar en el array Un campo username Con comillas comillas Pero si pongo null Me está borrando Este campo del array O sea No es lo mismo Y si pongo false Me está poniendo Que esto es un False Que es una booleana Una variable booleana Y tiene como valor False He dicho que era lo mismo Pero no No es lo mismo Y mensaje de error Hoy Si Si es verdad No he hecho login Pues error si Tus creencias no son correctas Que si que he hecho login Correctamente Pues authenticate true Y usuario tal Y ya está Aquí hemos rellenado Estos datos Y aquí hay una restricción Que has hecho Que login es distinto de true Pues vuelve a la pantalla De formulario Y muestra el error Que si que es true Pues end Acaba Aunque aquí en realidad No era end Aquí es cancel Porque no quiero generar Ninguna repli Porque todo ha funcionado bien Y ya está Luego tengo mis Funciones check login Que la hemos visto hace un segundo La de getMensaje Que recibe un array Lo itera Y en cada iteración Con catena Lo que ya hubiera antes La primera iteración Es con millas con millas Con la primera valor Del array Y un salto de línea Así una Otra 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 Cuando termine Tendremos una cadena Que tendrá Un salto de línea al final Como no queremos ese salto de línea Le hacemos un trim Y este trim Se carga los espacios Y los salto de líneas Y las tabulaciones Yo creo que también Y así tendremos un string Normal y corriente Luego no lo hemos visto aún Pero se puede hacer un for O un for ascendente O un for descendente En la documentación Se recomienda no usar for Sino que usar for ascendente O descendente Según lo que necesitemos Esta array que llega Llega con índices Numéricos Entonces hacemos ascendente Y así los errores Los pondremos según En el tiempo de ejecución Del backend Y el getImagenFromInternet Lo que hace es recibir Una URL A esa URL Hace un connect Con un tipo de conexión Get Y aquí guarda La conexión ID Con ese conexión ID Podemos hacer un RAD binary Y recoger los datos En result Luego en este trycatch Si todo ha ido bien Probamos a cerrar la conexión A ver si podemos Y si no Pues excepción Aunque luego Esta variable excepción No la pintamos en igual Pero bueno Lo normal sería Que todo vaya bien Y le ponemos el result Que serán O bien los datos O bien un nulo Si ha ido algo mal Si por ejemplo La URL no existe La que le pasamos Pues dará ese error Luego Lo que comentaba antes Es que este nombre De login No lo vamos a ver nunca Porque El nombre que se muestra De la movilet Va a ser siempre El que nos dé La name expression El name expression Es un bloque En el cual En el tiempo de ejecución De mail Podemos elegir El nombre de la movilet ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos Con la función Condition Le pasamos La variable $global Login Authenticate Si no estamos Autenticados Si autenticados Distinto de true Quiere decir Que nos tenemos Que autenticar Pero Si sí es true Es que nos tenemos Que desautenticar Aquí para que quedara Más majo El logoff Le insertamos El nombre del usuario Hacemos un set Replace De esta cadena En esta cadena Buscamos este carácter Y una vez encontrado Le metemos El nombre Y en icon expression Es lo mismo En el tiempo de ejecución De mail Podemos elegir El icono Si No estamos Autenticados Aplica al 20 Y si sí estamos Autenticados Aplica al 21 Que en este caso El logoff Es una carpeta Con un monigote Y el login Es una casita La cosa sería Una puerta Con una flecha Hacia adentro Y una puerta Con una flecha Hacia afuera Pero el cliente Demobilizer No incluye Tanta variedad De iconos Hay que insertárselos Mediante Customizing Que eso lo veremos En otro vídeo El cliente Que ahora se ve Bastante feo Se puede personalizar Lo que pasa es que Lleva mucho trabajo También Entonces vamos A dedicarnos primero A lo que es la programación Y el diseño De aplicaciones Y luego ya Lo dejaremos bonito Y eso es lo que hemos hecho En este vídeo Que ha llevado Dos horas Entonces Es que Era mucho trabajo Y muchas cosas nuevas Que hemos visto Porque esto es una aplicación Casi 100% real Entonces requería Que hacen muchas cosas distintas Y ahora ya sí Esto ha sido todo Y en el próximo vídeo Pues veremos Como acabar esta aplicación O eso espero que veamos Porque el backend Habrá que hacerlo En otro lenguaje de programación En Groovy Que es el lenguaje de scripting De Java Eso se hace En la nube de Modalizer Creando un script De Mav Con el Framework de Mav De Modalizer Y ya veremos Si se puede Si es posible O no Si tengo los recursos Para hacerlo Y bueno Pues eso ha sido todo Hasta luego Y ya veremos